Vale, ya lo he visto Ya está, ya está, ya está ¿Y el otro dónde está? Vale, ya está Podría perder, de verga esto A ver Ciudad Comercio, venga, aquí ¿Y tú? Tarta ya ¿Vendrá vos? Ah, Ciudad Comercio, Ciudad Comercio ¿O no estás leo tú? Porque aquí vamos a caer gente, creo Sí, va caer gente Uy, Ciudad Comercio también va mucha gente Pero vamos, esto es más grande Uy, si va toda la parte entera ahí 4, 6, 8, 10, 12 12 personas más Bueno ¿Qué hay que ir si cae nadie aquí? No, que va, ya ha caído 2, 3, 4 Aquí, vámonos, no Pues a la rota, primo, a la rota Y la rota hay dos más Pues corre, ya está, corre Corre a esta Ay, gente también Vámonos Vámonos, dice Ya, y viene ya, ya estoy muerto Hasta luego, Luka Madre mía, que estamos siendo los locos aquí Uh, me matan Ya estoy muerto GG Es que hay mucha gente aquí Es que marcamos donde hay mucha gente Tú, nos tenemos buena suerte, primo Tengo dos botiquines de esta manera, eh Sí, pues yo tengo 40 de vida Un tiro Muerto Hasta dos botiquines Toma, primo Un tío, un tío, un tío, un tío Aquí hay un 30 Tiene, tiene, tiene metadilleta, primo Tiene metadilleta, tiene metadilleta, tiene metadilleta, primo Metadilleta Muf, muuf, muuf Mira, escudo y botiquines Me llevo botiquines, primo, ¿qué no? Oh, oh Contento que viene ese tío, seguro Toma, anda Venga, cuando tú, cuando tú termines Vale, venga Me curo Escúchame Le he metido, le he metido escopetazos Pero esto no mata Y me he puesto la pistola Que no tengo otra cosa ya, eh A ver, a ver Está por el bife Vamos a arreglarlo Tendremos que ir, ¿no? ¿A dónde? Vamos a buscar metadilleta Metadilleta Mira, escopeta azúta, tí, cagóletela, anda Mi madre Escopeta también Vente, primo, que yo me he ido ya Eso lo sé yo, que has ido tú Estoy mirando desde que no veo a nadie Otro botiquín Otra escopeta verde ¿La quieres? No, ya lo he dejado yo ahí por lo mismo ¿A la verde? No, a la azul Sí No, a la azul y a la verde te lo he dejado Eh... Tenemos un tiro a la derecha Pues no sé Como no lo veo a su tiro Su fusil táctico Al menos algo, algo Plataforma, tú Madre mía, vamos aquí cogiendo las migajas que deja la gente Mira, la de ráfaga, primo Tú al menos Mira, algo largo ¿Dónde está? No, la tiene No, la tengo, la coña Ah, perfecto Venga, vámonos Ahora tenemos que intentar matar a un dúo, primo Sí, con una pistola Hombre, yo puedo matarlo ¿Y tú? Yo no tengo nada Tengo una escopeta de mierda Y una pistola Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Y tú un poquito de ruido Decir que no nos ven No, no, si fue a romper la torre El cofre aquí arriba Ya, ya, ya Ven, ven, ven Para acá, ven, para acá Corre Oh, no veo a tú Lo que no me va a dar Antes pensaba yo lo mismo, primo Y al final gané la partida, ¿eh? O sea que Ya, ya Y el otro es... No, no, digo Yo hoy Me he puesto a ser tonto No me he puesto a ser tonto Lo cual te he reventado a casa Todo el rato Y en final hemos ganado A ver Mira, creo que aquí no me trae Mira ahí el cofre, primo Ya está, ahí está, ya está Ya tenemos modo otra vez de hacerte, hombre Mira, una de ráfaga, primo Y sorbete, tómatelo, anda Y sorbeta Sorbeta Ahí está, ahí está ¿Sabes lo malo? Que tenemos que ir ahora por Retailer o este Ayuda a comer No me da cuenta Pero vamos a mirar primero Estas casas de aquí al lado Bien, voy a tomar sorbete Y ahora lo vemos Vale Venga, listo Estoy ready Ahora no me has recompensado Con un arma buena, hombre Tú que das Un sniper De terror, guay Mira, un sniper, tú ¿Y tú qué es? Para mí Ah, la granada nueva Esa hace que el Que el enemigo salga volando Bueno, el enemigo no, mira Lanza una, primo No nos matamos No nos matamos Lanza una Mira, mira Lanza una aquí, ven Ven, ven Hazme caso Que yo he probado ya Lánzame una aquí Justo donde estoy yo ahora mismo Mira, lánzala Me hace daño Adiós Ay, mi madre Eso es lo que hace Está bien Venga, bueno Tenemos sniper Tenemos sniper Vamos a mirar Si hay más casas al lado Eso es lo que estoy viendo ¿Onda? Copeta azul Para Tui No, quiero yo Copeta azul Bueno, bueno No sé Mira, lo has dicho tú Un de ese rojo ahí Pon Pues yo creo que Vamos a ir para la cárcel Primo Yo me estoy todo el rato Bordando por aquí Porque ahí no vamos Y otra vez Mira, ahí hay cofre Ahí atrás Mira, mira A esta casa de aquí Digo enfrente Ya está Ahí está Y después vamos Para otra vez ¿Vale? Venga Mira, una M16 Eso yo lo cojo yo No creo que Debo sacarte a construir Así que no me construís Para no llame la atención No, 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 no Madre, coña Voy a coger la M16 Una M16 ¿Y el cofre ¿Cuándo está? Aquí, ven, ven A ver, pero te voy a coger la pistolita esta Que me guste A ver, te lo abro y te digo yo lo que sale Ya está Escudo, toma Ah, tú tienes ya, ¿no? No, 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 no No, yo tengo 25 escudos ¿Y tú? Yo tengo 50 No tengo 20 escudos Pero toda theивают Puedes No debo caer No No debo caer No, estamos dentro Estamos dentro, primos ¡Ah! Vale, coño Ven, ven, tírate abajo Ahí está Ahí es que abajo Ven Ahí Aquí, aquí Tu motel y nos vamos para la caza de punta de autobuses No ha salido ningún arma Quedan 25, eh No, una... ¿Qué digo yo? Que ha salido, me he caído un toro, no me acuerdo Ah, espérate, que es el mismo acuerdo que ha salido Mira, ¿te puede creer que no me acuerdo? Algo Algo ha salido, sí, algo eso Mira, aquí tengo otro escudo, tú Ah, mira Ah, una corredera, eso ¿Tú quieres una corredera? ¿Tú quieres una corredera? No, yo tengo dos, yo hago doble escopeta ¿Y eso? Porque, en fin, cuando disparo una Puedo cambiarme a la otra sin tener que recargar y tardo menos En disparar al otro Son truquillos que al final te ganan En la partida, ¿no? Mira, otra me dice Y otra tú esta vez ¿Dónde está? Y otro escudo, tú Ah, mira, tomate tú el escudo ese, primo Hombre, si tienes hueco, guárdatelo Tengo 75 Si tienes hueco, guárdatelo, ¿sabes? Guárdatelo entonces Bueno, hueco, tengo la granada esa, la tiro, ¿no? Sí, tírala, tírala O sea, aquí la tiro y no la tiro a la otra ¿Dónde cojones está el escudo? Aquí abajo, ahí Ahí está, ahí está No, no, aquí Aquí está, aquí está No, no, es que estaba mirando No, le voy a cambiar Eh, sí, lo he cambiado No, pero por la venda no, por la pistolita No, la venda la cambio yo Ahora mismo Ah, vale, está por otra vez, ¿no? Vale, a ver La cárcel habrá gente Vamos a mirar en el puente, ¿vale? De todas maneras tenemos un tiempo Tenemos un minuto para lootear Venga, vamos a correr La cárcel creo que no está lootea Así que vamos a mirar esto rápido Y nos vamos para la cárcel Ok Bueno Ok Otra escopeta corredera aquí Ya tengo yo una, eh, que no quiero más O un sorbete, tú Por eso yo no lo tengo hueco Mira, un cofre aquí, Nick Aquí me entero yo que hay un cofre Ten cuidado que no van a hacer ¿Cómo? Esto me lo llevo yo A suerte la corredera, está igual Bueno, yo tengo que llevarme el puto Ten cuidado que si no van a hacer Ni paso a la frente Difícil que no den el movimiento, eh Nada de aquí no es No, y aparte que hace Tú lo dan ante el movimiento Ya, pero digo que la gente no es Aquí, si no te viene gente Que se va a jugar en play No te van a jugar en un ordenador bien Venga, vamos A no ser un cazaparte ninja hyper ese Venga, hyper ¿Dónde vamos? ¿Para abajo? Vamos a la casa un momento Que esté fuera no da tiempo de lootear un momento Bueno, no, no, no da tiempo, no da tiempo, güey Vámonos Vamos a ir a la tifundio, ¿le tal? La tifundio, ¿le tal? Uy, 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 que lo he visto ahí un tío, eh No voy a dispararle, eh No, no, no voy a dispararle, ¿por qué? ¿A la derecha? En el número 2, el 399 Sí, mira, lo he visto ahí están Es uno ¿Es uno nomás? Ya nos ha visto, eh Te lo digo en serio Nos ha visto Y está construyendo, míralo No, no, dice que no Sí, ya sé que nos ha visto Pero vamos a ir para E Pero no, pero tú ¿Cómo te vas a acercar? Tú tienes que alejarte Tú tienes que ir con el sniper Dale caña de lejos Lo he reventado, primo Hay que ir para E Ahora sí que hay para E Lo he reventado Tonto, tonto No sé qué reventamiento tengo yo En el aire Toma, hasta luego Venga, vale Atento decir, viene otro, eh Cogete el bazooka, corre Cogete el bazooka tú Eso es lo que voy Voy para allá Cogete el bazooka No, no, déjame en mí el bazooka Que tú pilles Franco Corre Ahí, ahí, este escudo me lo tomo yo Venga, yo estoy de tope Vámonos Sí, sí, me tomo el otro escudo Venga, hay que irse ahora Vamos a ir para atrás Una bala nada más Tengo una bala de sniper, eh Una bala Ahora te doy, ya te doy Que tengo los 50 Ahora te doy yo Ah, amigo Vámonos Pero primero vamos a irnos un poliñito Vamos a vernos ya de aquí Sí, sí, sí Ahí, este chichillo, este tío está tocaísimo Si no, lo reventa yo Nada más que hay tiempo de tomarse un mino escudo Ya está Ya lo sé Venga, bueno Uh, lo que tengo yo de material Tú, ahora, tú Dame la bala, dame la bala La bala Toma, 24 Vámonos, 24 Uyeme, yo tengo 500 de piedra 300 de en mitad Y 700 de madera Tú, venga yo No salte, coño Ahora, vámonos Corre Vamos a entrar dentro de la granja Mira, vamos a irnos en esta montaña de aquí arriba Primo, ves esta montaña de enfrente Uh-huh, ¿hay una obra? No Si tenemos que construir algo, pues construimos, ¿vale? Ah, mira, que hay un cofre, tú Tengo 13 balas de metralleta Tú no tendrás bala, ¿no? Sí, tengo 540 Buah, pues dame, dame, dame Sí, sí, espérate Vamos a entrar primero aquí dentro de la montaña esta Sí, sí, ten cuidado Que yo no sé la peña dentro de esta Pues bueno, primero muévete Porque tengo que parar Yo no me he quebrado Tranqui Estamos dentro, estamos dentro Vamos a meternos dentro de la montaña Dentro de la montaña Y yo lo que me gustaría hacer Sería, primo, ¿sabes lo que hacería? Encontrarme unas caras Entonces ya De luz Que quedan 5 equipos Ojo, más granada nueva, tú Toma, primo, te doy balas Esa like Toma, 220 y no me te has soltado Me cago, la madre que me he cabido Bueno, corre, cuida Y nos subimos aquí arriba de la montaña ¿Dónde estás con las balas? Venga ¿Cómo te has metido? ¿Qué estoy haciendo en la montaña? Ya, ya me he dado cuenta Cuando ven Venga ¿Sabes lo que voy a hacer? Como salgan una montaña, primo Voy a hacer una cosa bastante guay Porque voy a usar la lanzadera No salte, no salte Yo no, ni salte ya No, no, quítate, quítate, quítate 25 balas Y tú tienes 25, también, del nip 27 tengo yo ahora Bueno, da igual Vamos a ver No, vamos a ver lo mismo, tampoco Hay mucha diferencia Mira, dos tíos En 340 En la casa de rumba ¿Vale? No dispare, no dispare No, no, yo que voy a disparar No lo veo ¿En cuál? ¿En contra de 24? 344 344 La casa de rumba esa Por ahí los he visto Ah, vale, sí, sí Esta, ya está ¿Los ves? Abajo No, ya no los veo Ah, vale, ahora sí los he visto Ahora arriba Sí, sí Pero no, no, tengo bazooka Tengo lanzadera Por si sale el círculo Primo, quítate, quítate Bueno, ahí no me ven Ahí no me ven Vamos a ver A ver, a que se nos acerque Muchos primos Y ya los matamos ¿Vale? Como se acerque ya mucho ¿Con qué? Con el nip, pues cúbrete No, no, no Con el nip no Hombre, si lo puedes dar con el nip, sí Si no, no Uy, que me cae Me creí que me había caído Viene por los árboles Ahí al lado lo ve, ¿no? Más o menos Ya lo he perdido Un poquito Yo sí lo sigo viendo Prepárate para construir Están preparando la tormenta Hostia, tienen escar, tú O los metes de Leo O nos matan Tiene que correr Porque ahí viene la tormenta, ¿eh? No, no En otro ningún lado Nosotros estamos dentro Tienen que venir ellos Nosotros Vale, no, no tienen escar He visto yo mal, ¿no? Vale, pues desde aquí Los podíamos meter ya Le he dado yo una Pues yo no Porque las ha asustado, cabrón Cuidado, cuidado, cuidado No lo veo Los huevos Lo he perdido El de la derecha Cuidado con el de la derecha Le he dado Buenísima La ha dejado vendido La ha dejado vendido Tumba uno, creo Tumba uno Sí, está tumbado Está tumbado Ahora lo otro No tengo mano tuya Quidado, quieto, quieto Mierda Le he dado al filito Quería dar la mano ahí En los huevos Le he dado, le he dado Tipo, espérate Espérate que salga Me he quedado sin bala En el momento Sigue disparándole Quiero curar al compañero Quiero curar al compañero Quiero curar al compañero Está un toque Está un toque Está un toque Hijo, te puedes morir ya, ¿eh? Cuando quieras ¡Muerte, hijo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Chiquillo! ¡Qué coñazo de Shabbat! Sí, pero ten cuidado que caiga un fey, ¿eh? Mierda, he cogido yo una mierda Mierda, que pesado el colega Muérete ya, tío Madre mía, tú que no morías Sí, sí, pero atento que vienen más, seguro, ¿eh? Fijo Sí, sí, yo me voy a coger El M16 azul, aquí hay cometa Esta, ¿eh? ¡Uh! ¿Tienes vara tú de esto? ¿De qué de esto? Joder, de la zoca No, no gocé, no tengo ni puta idea Cohete, vamos Toma Bien ¿Vamos a irnos a una montaña o estamos fuera ya? Ah, o sea, estamos fuera, tú Prima, vamos a irnos a una montaña Porque creo que tenemos que rushearle a alguien ¿Has cogido bala de sniper, tú? Sí, sí, tengo 76 Pues dame alguna, corre, antes de que la liemos Espera, espérate Vamos a subir uno aquí primero Si no, estamos muy expuestos Prima, vamos a subir uno primero Sí, sí Que yo puedo poner una lanzadera, digo, por eso Mira, ahí hay un drop Ese hay que cogerlo, ¿eh? Sí, pues parte del lado arriba Toma, primo Me cayó, coño 30 bala, corre Súbete, súbete Tengo 30 bala aquí arriba, te he puesto, ¿eh? Ahí hay que ir por el drop, ven Coges las balas, sube para arriba y ven conmigo Que tengo que ir por el drop Tengo que acostumbrarte un poquito más a este juego, ¿eh? Uf ¿Vas a ir por el drop? Pues quedan 6 tíos O sea, ¿qué? 3 equipos 4 ¿4 personas? No, 2 equipos más, restante Sí, 4 personas, 4 personas Vamos a ver Scar, no Franco es el rojo legendario Bueno, tú sabes Bueno, ese vale, ¿no? Eh, están construyendo allí enfrente ¿Los ves? Da igual, digo, espéte, primo Si tengo que... El 260 260, ¿vale? Ya no lo han visto Así que no es por nada La escar está aquí, tú Me voy a cagar con una escar, colega Morada Vale, vale, bien, bien ¿La quieres tú? No, no, no Si me haces una fortaleza aquí dentro, primo, ven Corre, ven Estoy yendo, estoy yendo Tengo vendaje Pero escudo no he cogido Bueno, da igual Yo tengo escudo, tú tranquilo Si tengo 8 Escúchame Vale, vale, vale Voy para allá Corre, ven Eso estoy intentando Corre Estoy corriendo Ya está Voy a coger un momentito el inventario Voy a poner las caras en su sitio Este aquí La escopeta aquí Y este aquí Vale Corre, ven Estoy en ello Construye para allá, corre Aquí 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 Ahora ven para acá Aquí, ya está bien Ellos están dentro Nosotros no ¡Hostias! Lo que se han hecho ¿Ha visto lo que se han hecho? ¿Qué? ¿Le va a disparar? No, no, tú espérate O espérate Si lo rompo eso Se lo voy a romper, creo Pues tírele Vaso acabado ¡Bum! Y se lo va a arrepentir No, no dispare No, no, perdón Perdón, perdón Pártelo ¡Ah, se ha caído! ¡Se 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 viene por nosotros otro, eh! Atento Hoy yo he visto algo Yo he visto la sombra ¿Qué cojones? No, no, la sombra No, no, aquí cerca He visto yo una sombra ¿O me he equivocado yo? Vale Primo, no, sombra no Si la han matado Es un tío que ha asaltado Primo, agárate, agárate, agárate Primo, agárate Primo Agárate No, que vaya por él Digo que vaya por él Ah, vale O no Está tirando, está tirando, está tirando Ala Me ha tirado a mí No sé dónde cojones está Si tú no lo dices Lo he reventado, primo Es un tío solo, eh Pero dónde cojones está Abajo, enfrente Vale, ya lo he visto Está un toque Otro tío que está un toque Me cago en tu madre Ya está, ya está, ya está Ya está ¿Y el otro dónde está? Habla, ¿dónde está el otro? Creo que es este tío No sé, es que ya no lo veo Yo he matado a uno ya Así que no sé ¿Dónde lo he metado? Ahí abajo Va, entonces es el que infarta Es el que estoy disparando yo ¿Y dónde está? Háblame Eh, N300 Vale Ah, no, 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 no Digo, dime, dime Que te quito Que ya se lo mato yo N325 NW, primo No, que está llevado Que está llevado, primo ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¿Que te crees que lo he visto? Muerto Ya está, se lo ha cargado Y yo estaba buscándolo, mamón Y tú no me dices ¿Dónde está? Yo qué sé Ya, N300 Sí, claro En N300 Me crees que estaba disparando ¿Dónde? ¿Estabas disparando tú, pichón? Y eran unas plantas ¿Qué pasa? Si estaba el tío La fuerza lista arriba Bueno, ya está Buenito Era la que tú decías Que no me va a perder, ¿no? Toma No te digo yo La que más mal hemos empezado La que hemos ganado Venga, vamos al lío Ay, qué buena tú Muy buena, muy buena Si te llega a ganar yo ¿Eh? Tú como está muy mal ahí Muy buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!